El titular de la Secretaría de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, encabezó la Guardia de Honor por el 206 aniversario de la Independencia de México, ante el monumento de don Miguel Hidalgo y Costilla y acompañado por subsecretarios, directores generales y personal adscrito a la dependencia, en donde el servidor público subrayó. Que nos engrega aquí para evocar la trascendencia histórica de don Miguel Hidalgo y Costilla y de mujeres y hombres comprometidos con la patria y con las instituciones. En estos seis años de gobierno hemos mantenido la gobernabilidad, la certeza jurídica. Hoy contamos en Veracruz con paz laboral y con certidumbre jurídica para atraer inversiones a lo largo y ancho de nuestro territorio. A 90 días de que finalice el gobierno, Veracruz está de pie y trabajando todos los días para salir adelante. Las familias, como lo expresé, hacen su vida con normalidad. Ahora, como secretario de gobierno, hago también una mención especial para reconocer en todos y cada uno de ustedes a servidores públicos eficientes y comprometidos con Veracruz y con los veracruzanos.